El último adiós de una pareja de esposos ha conmovido en las redes sociales. Los usuarios han calificado la escena como el verdadero hasta que la muerte nos separe. En este video que ya se volvió viral, se observa a los dos adultos mayores en un hospital. Ella recostada sobre una cama y con oxígeno, mientras que su esposo le acariciaba el cabello. Allá nos vemos hija, si Dios nos da la licencia. Le dijo ese anciano a su adorable pareja y luego le dio un beso. Las conmovedoras imágenes fueron grabadas por la nieta de la pareja, quien publicó el video en TikTok con el usuario Fanny Valencia. La joven contó que el hecho ocurrió la noche del 26 de julio y que tres días después su abuela murió. La publicación del video no fue tan rápido, ya que la nieta compartió el material hasta principios de este mes.